Hola mis compitas, ¿qué tal todo? Estamos aquí en un nuevo directo para ustedes de la República Dominicana Hoy es viernes de Free Fire y el cuerpo lo sabe, ya tú sabes que es lo que mis compas Cómo se sienten en la tarde de hoy, espero que muy, pero muy bien Saludito a todos chicos, ¿cómo andan? Bien, 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 ok, lo que, qué, lo que, qué, lo que, con qué, lo que, eh Saludito, hey Abraham Pérez, hola, hola mi brother, Jeffrey, gracias por esa compartidota, qué es lo que, dime a ver, es ney de roja, qué es lo que Hey Jeffrey, un duro hermano, muchas gracias por esa compartidota, hey Jorge, mi hermanito, ¿cómo andan? Bien, bien o qué, crack, cuéntame Aquí bregando con lo de la mudanza, brother, posiblemente chicos no pueda hacer directo este fin de semana, yo Mañana les confirmo, qué es lo que es ney de lima, a ver, gracias por esa compartidota, mando en la amenaza y buena buena, hasta el lunes en la mañana chicos, posiblemente ¿Qué hay de nuevo en esta temporada chicos, cambió algo? Hay algo nuevo en esta nueva temporada, déjame ver aquí Siempre ponen algo aquí, canjeo en token de LAN No, no es ahí chicos, espérate, espérate No hay que se canjean los puntos chicos, mi hija me olvidó Hey Manuel con razón, hermanito José José, Luis Rafael, un Nico de Alba, salidito en serio, ahora hay un por qué Gracias Luis Ángel, gracias Juan Camilo, José José por esa compartidota Ah, pero hay un nuevo traje para canjear chicos, no relajes Ojo Vamos a cambiar de una vez, tenemos muchos puntos como quieras, así normal Es que ahora encontré a un micro de andan agresivos subiendo en serio, vamos a poner agresivos nosotros porque también Debo ver ahí De una buena buena, de ahí, más buena, de aquí Ese traje viejo, en serio bro, no relajes, yo pensaba que era nuevo el traje Antonio y Daniel, dime a ver, ya lo canjeamos, no hay más nada para canjear, nos salimos de aquí Temporada, ah ok Tú puedes canjear lo de la temporada pasada todavía, ah bueno, está bien, está chido Por eso es normal Abraham, mi hermanito Corra eso Manuel Está ahí desde la temporada pasada, en serio Ni me había dado cuenta brother Manuel Flores, Meri Pérez, Olala, Miguel Ángel Que lo que, ahora y código de la escuadra, chicos de una, para que le entre en 35 99 409, chicos Codí el escuadra, Manuel, ¿de dónde eres tu hermanito? Saludito Ahí está el código 35 99 409, chicos O se pare de que es lo que hermanito, a ver, hay algo más para reclamar aquí Que yo me haya perdido bro Me descarga de XM8, buenísima, mira, ey, tremenda recarga, ¿y qué es esto? Ey, qué granada, ey, esa granada está buena por un diamante, chicos Vicky, hola, saludito, Enderson Dime a ver qué es lo que hermanito, se pare de que lo que En serio, Ángel, tan bajito, brother, no creo Ey, Alberto, mi hermano, qué es lo que En qué rango me dejaron a mí, chicos, yo no me fijé, brother Gracias Alberto, por ir a compartir, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene a lo bien? Sí, Manuel, hay que darle, hay que darle con todos mis brothers De Honduras, buenísima, buenísima Ay, que lo digo, esta partidota, chico de una Platino, uno me dejaron, bárbaro, qué mal servicio, brother Entonces, mal servicio, mal servicio Para que tú veas, vamos, Platino, Platino, agresivo, bro Ey, Michael, dime a ver qué es lo que Saludito Y a ustedes en qué rango lo dejaron, chicos A ustedes en qué rango lo dejaron Están dando la chaqueta, tiene que subir heroico, yo Creo que un emote y la camisa, bro Vamos a ver, cinco en uno Dime, bro Me dejaron mucho Yo también tenía un trigo en gol, por favor A tiempo logré subir, ya lo sabe, Alberto Suerte esa, la suerte que tú juegas bien, Prince ¿Qué es lo que, hermanito? Michael, dime, a ver, ¿qué es lo que Dime, bro, qué me dijiste? Jorge Te dejaron un Platino 1 Te dejaron un Platino 1 ¿A ti también te dejaron un Platino 1? Sí, imagina tú, yo que tenía dos estrellas El verdadero de habernos dejado el diamante Ya, ya lo sabes Se amuela era de nadie A ver qué es lo que han tenido Dime a ver oro ¡Dángel, pero a todos y tengo Bajaron de rango, miro de la todito No bajaron de rango Eso es normal en cada temporada Acuérdate que cada temporada Dura dos meses, hermano ¿Qué dice? ¿Por qué se motivan? Ajá, es del sonido A ver qué es lo que La temporada no puede ser Para siempre, chicos Es un Jansson, Enderson Que lo que es Para que la gente juegue Que hace en la temporada Cada dos meses A ver, porque imagínate Ya cuando tú estén heroico Ya tú no quieres Hay combat Que no quieres jugar más, bro O sea Me quedo ahí Y no juego más Ahí voy a que le pase así, hermano Yo tengo mucho ¡No, no! Ya, mira No, mano No vi a este El crack Está escondido Chicos, me re bien por ahí Si tienen moneda A ver, me ha hecho un pavo Ya voy a ir ¿Qué va a la tienda? La otra Me mató Porque estaba leyendo El chanaba Por eso ¿Por qué? El estallazo Sí Es un solo Una más Y volvemos A la normalidad, chicos Flavio Flavio Dime a ver Alexander Que es lo que se ha visto Vamos a ver Vamos a caer aquí De una De una De una De una De que lo que yo ando bien Porque anda triste ¿Qué pasó? ¿Todo bien? A me ver A me ver Un MP5 Necesito un arma larga, brother No quiero la fama Ni de relajo Ni de relajo Víctor Gracias por ese compartido Está Alejandro Muchas gracias Por compartir el directo Ok Emanuele Puede ser que ellos estén bajando Porque quieren que juegue más También, ¿verdad? Imagínate Exactamente Puede que sea por eso Pero antes no baja Pero ya arreglarlo Desde los puntos Que no estaban dando Casi nada, bro Porque yo digo Ellos dijeron Que le iban a arreglar Lo de los puntos Ey, ¿quién te va a batir? Es el carajo Ya Le tiraron la bomba Le tiraron la bomba Ponte ahí el corazón Yo te cubro Alexander Gracias por compartir Mira Me quedé sorprendido Con ese partido Bro Como Brasil Perdió ahí, mano What? Mi brother Yo me quedé pensativo Referentar a eso A eso Y se le va a hacer Como va el partido Ahí me bajó A uno Ahí Porque es el carajo Que iba a venir A ruchar El diamante Ah, pero Que tú Estaba El maestro Alejandro Por eso Te dejaron Allá Este es para Con la bomba Esa Hermano Ese Porque Mato El compa Valor Gracias Primero Al frente Manuel Y Que lo que Que lo que Le pase Y Como el rayo Tira la bomba Tan rápido Bro Dime ¿Qué pasó? Deja Hermaíto Ey, paola Que lo que Como rayo Es el tira Eso tan rápido Chico La verdad Bálvaro Ay, ver Que lo que Esa bala Esa bala Desarma Parece como Que si fuera Como si fuera Bálvaro En menos de un segundo Tiro como 10 Y que lo que Le pase Se crea Con esa bomba No, no Tranquilo Tranquilo Yo Tengo La equimote A mí Llamame Este cargador Aquí Lo que Si estoy Sintiendo La sensibilidad Diferenta Como la Dejé Ayer Bro La estoy Checando Y la sensibilidad Diferente Chico Espera Que no Me aprecio Como la Quería Conchina Tranquilo Tranquilo Broden Buena 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 Chico Luisa Andamos Bien Gracias Luisa Pero Se Está Yendo Mucho La Nube Alberto ¿No? Ya Están Hermano No podemos Impedir Eso No podemos Impedir Eso Ya Tú Sabes Ya Lo Sabes Pero Ya Lo Sabes Papá No Para los Mediatras La suerte Que me Lance Bro Tiene Uno Ahí Cracks Me Disparo Por la Espalda De De Alex Tranquilo Quieto Está Atrás De La Plataforma Que Agarré Ya Ya Mataron Uno Aquí Fueron Todo Lo Que Se Lo Mataron Arreglar Los Puntos Dejame Revisar Libro Esta es mi Primera Partida De Ayer Hay Que Ver Que Ven Ellos Dijeron Que Le iban Arreglar Y Para Esta Nueva Temporada Manos Porque Te Quitaban Te Daban Poquito Manuel Dale Amale Ya Poquito Gracias Tu Saúl Ose Antonio Dime A ver Que Álvaro Gutiérrez Ángel Sarante Saludito Que Manda Mín Hola Hola Bien Saludo Papá Hola Que Viene Dime Álvaro Que Pasó Gonzalo Gracias Prensa Compartidota Unos Duros Imaginando Y Que Si Por Aquí No Hay Nadie Chico Ya Tu Sabes Que Lo Que Creo Que Los Cracks Nos Mataron El Que Me Disparó Por La Espalda Por Casi Me Baja De Nuevo Porque Me Mató A Mí Cuando Yo Estaba Luteando Chicos Con Razón Alencia Pero Te Estoy Yendo Bien El Trabajo Michael Gracias Empresa Compartidota Vamos Con Todo Chico Y La Buena Que Si El Día De Hoy Y La Buena Que Siga Me No Hay Nada Por Aquí Así Que Tú Sabes Roberto Que Lo Que Lo Hermano Roberto Todo Bien Todo Tranquilo Todo Quieto Y Que Tiene Ese Ruido Como Si Fue Una Una Interferencia Algo Omar Martínez Que Lo Que Hermano Compartió Que Es Lo Que Mi Bro Bien Dime No Ya Se Quita Ya Que Como Hacía El Cargador Y El Cargador Hacía Saludio Juanito R Dime A ver Que Lo Que Yo No Encontro El Primer Hacker Todavía Bro Esta Es Mi Prima Partida Vamos A ver A ver Dime A ver Gracias Vamos Con Todo Chico A ver Que Honda Mi Crack A ver Que Honda Ya Tu Sabes Aquel Gente Manos Y Justamente Llamo Buen Tiempo Papá A Mí Me Gusta La Bachata Mi Bro Bailamos Bachata Merengue Bolero Hablando Bajito Aguanta 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 No Beba Los Crack Uy Buena Buena Buenísima 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 Y a ver Que lo que En esa K61 Creo Dame A ver Está Arriba O Está Abajo Estás Estás Del Árbol Ah Mírense Por qué Me Espaldió El Destino Nos Llevo A Encontrarnos De Nuevo Portada Estás Del Árbol Buena 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 El Destino Nos Llevo A Encontrarnos De Nuevo Manos ¿Qué es lo que Vamos a darle mi brother? Buena El destino Para que tú veas Él me espaldeó A mí Lo espaldearon A él Bro No sé Dónde Está Ah Pero que Estaba Aquí Él no dijo Nada Manos Lo hubieran puesto Pared En esa Únima Es que Lo que Si Me hubiera Dicho Que Estaba Aquí En frente Manos Lo pongo Pared Ojo 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 Buenísima Este pan Y él mueve Bro Te mueve Mucha Bueno Se movía Ya Se movía Se movía Gracias Miguel Por ir a comprar Pero no le No le dio No le dio Al final Manos Eramos Imposible Que él Durara Toda la vida Ahí Poniendo A pared El chico Si era Bueno Era Verbo Pasado Ya Era Era Viro A reír Pero creo Que tengo Uno Aquí Mano Esperantes Me lo robaron No 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 Mano Pero eso Para No Mano Me Encima Que Alemano Me robaron La kill Mano Wow Eso Sí Que Se aseguren De sobre Que se aseguren De sobrevivir Porque me lo voy a dar Yo Ya me tenía mareado Ya mi bro La verdad bro Con tanta vueltica Pero dime Gracias Ángel Gracias Ángel Por esa Compartida Y a mi Que no me gusta Andar buscando Gente Y dando Vuelta Y esa Cosa No Para A mi bro Para donde Va ¿Dónde Va Un Profesional Un Profesional El Sabito Yo Por eso Vi la Pared Yo dije Algo raro En esta Pared Me parece Sospechosa Tú sabes Disparando Allá Arriba Bro Me Bajé Allá Arriba Ven bro Ayúdame Ayúdame Uy No No Me Bajé Arriba Me Bajé Arriba Crack Arriba Me Bajé Si Soy Le Puedes Llegar Bro Hay dos Arriba Hay uno Arriba En la Segunda Tumba También Buenísima Broder Hay tres En el Suelo Ya Chicos Hay uno Arriba En la Segunda Mano Ese Lo va A Revivir Dale Asesinato Cuatro Se va a revivir El de Arriba Que yo Tengo Tumba Arriba También Buenísima Buenísima Bro Muy Buenito Perfecto Broder Así Mismo Antes De morirme Yo me Había Buenísima Chicos Me Le Aru Indina Esteban Y Salito Pero No 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 Hermano Imparable Obro Es Tremenda Bro Y No Que Abuso Abuso Del Kraman Me 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 Dieron 52 Ok Me Dieron Más Dos Por Revivir Tuve Están Dando Más Puntos Chicos Mira Me Dieron Más Dos Por Revivir Más 20 Misión Diaria Puntaje Batalla Más 21 Más Nueve Clasificador ¿Cuánto Le dieron Con ustedes Chicos Aunque Será La primera Partida Del Día De Hoy Tú Sabes O sea Orienzalina Dime A ver Que No Que Y Bu Ya Se salieron Los Dos Bueno Chicos Código 43 No 25 009 Chicos No 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 Te Robaron Por Revivir Ustedas Manos Relaje Lo Me Tumbaron No Es Porque Se Salieron Los Crack Pero Bueno Sabrán Dime Anderson Que Anderson Dich Anderson Que Lo Que Anderson Viro Bien Tranquilo Quiento Mi Tranquilito Quieto Cuando Bien Este Bonito Que Onda Cuentas Bien Que Bien Que Vamos A Ver Que Lo Que Dale Ale Axel De Una Ronaldo Gracias Por Ese Compart Dio Dale Rivera Buenas Tardes Libro Del Dime A ver Que Lo Que Hay Muchos De Pc Que Están Empezando A De Nuevo Mira 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 Lo Eso Eso Nuevo Que Están Sin Ropa Ahí Tomás Dime A ver Que Lo Te Dime El Estilo De La Batalla Eso Nuevo Que Andan Sin Ropa Ya Tú Sabes Dime Tomás Que Daniel Saludito Vamos A Quedera Aquí Mi Brother De Una Único Malo Que No Tenemos El Arco Eso Es Único Malo Que Son Hacker No 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 Día Eso Sí Pero Ahora Los Reportes Son Más Rápido Que Antes Tú Sabes O Sea Tú Tú Reportas Un Hacker Y Al Ratico Te Sale El Mensaje Que Lo Van Estar Secando De Una No Dicen Bullas Si No Hacen Bullas La Venda La Verla Vieron Alemanes Para Tiene S El Ultra Instinto El Ultra Instinto Los Dedos Crack Alvaro Hermanito Lui Contreras Dime A ver Que El Pipo Cuánto De Que Tu Juega Diez De La Máxima De Que Pue Gracias Brenda Gracias Gustavo García Por De Compartir Hasta Medica De Con El Deseo De Ver El Chaleco Nada Más Me Quede Con El Deseo Cracks De Cristian Pré Digno Que Hermano Miguel Hernández Tiver Ruano Que Lo Que Hermano Todo Bien Yo No No Yo Se Yo Se Mi Brother Yo Se De Calle Calle ¿Quieres Una MP5? Una MP5 No No Tranquilo Tranquilo Yo Soy De Usar MP40 Yo Se Miguel Que 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 Hermano Gracias Por El Apoyo Vamos Con Todo Mis Cracks De Ley Que Si Mi Brother De Una Cracks Desearme El Qué Difícil Estoy en mudanza Y no sé cuánto Se tardarán En ponerme El Internet Bro Ya tú Sabes Cuando Viene a Verduro Dos Días Sin Internet Crack F F Para Mí Posiblemente Dos Día Nada Más Pero Cuando Yo Vuelva Vuelvo Con Vuelvo Con Todo Tú Sabes Dwin Que Lo Que Yo Voy A Hacer Una Que Otra Transmisión Ahí Normal Sin Jug A Que No Se Olviden De Mí Un Chis No Tranquilo Tranquilo Pero Ronaldo Que Lo Que Andel Flores Dime A ver Si Sabía Y Se Lo Hice Lo Trámite Al Quile Ya Chico Es Cerca De Un Bolón De Vivo Sea La Mudanza No Estar Lejos Y Tampoco Tengo Tantas Cosas Para Mover Lo Único Malo Es Que Una Cuarta Planta Abro Y El Nogro Brásito Gimnasio Hablando De Una De Una Con Todo Mi Crack Y La Buena Que Si Y Pap Parararán Parararán Nananana No Yo me voy a mudar Con mis hermanos Bro Como Solo Mudarme Con mis hermanos Mano Con mis hermanos Bro Imagina Tú Y Vámonos De Una Bro De Vámonos De Un Bro Me 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 Con La Son Y Quien Ganó Bro De La Zona Verdad Yo Me Con La Zona Y También Me Gana Bro Hay Forma Le Llaman La La Indestructible A Veces Siempre Voy Otra Vez En Un Brillo Mano Pero Hay Día Que Yo Vengo Malísimo Jugando Y Otro Día Que Vengo Que Parezco Ataja Que El Bro Pero Esos Son Días Déjanos No Se Bro Si Tú Supieras Que Yo Ni Me Figo En Eso Crack Ojo Pero Pusiste La Pared Mi Crack Porque Pusiste La Pared Mi Bro De Ay Pero Espérate Si Tengo Uno Aquí Yo Le Iba Ruch Ya Pero Él Cree Que Tiger Tiene La Escopeta Mano Nada Más Le Voy A Nada Más Le Brinco Yo Lo Voy Esperar A Usted Aquí Chico Tiene La Escopeta Yo Voy A ver Que Tú Hacer Ahora Mi Compa Vienen Para Aca Yo No Lo Voy A Ruchar Yo No Lo Voy A Escopeta En La Mano Y Que Se Le Pille No No Lo Hay ¿Dónde Está? No Lo Voy Acer Con Esa Aquí Está Tres La Piedra Cuidado No De Un De Mi Bro De Una De No Vio A Todito Ustedes Quería Revir A Su Compas Pero No Le Dio Chance Gonzalo De Malo La Ver Si Bajaron Ya Dime La Andro Mi Primera Partida Voy Platino Todavía Un Ratico Yo Subo De Suba Heroico Lo Que Este El Para El Para Estaba Loco Que Yo Me Le Acercar Con La Escopeta Mano Pero Como Yo No Pero Como Yo No Soy No Soy Novato Normal Sabes Que Se Escopeta Cuando Te Le Acerca Te La Ponen En La Cara Asesinato Doble Lo Dice Por Experiencia Claro Yo Le Probable Escopeta Muchísimas A veces Ya Alfredo Está Atrás De Nada Silenciador No Creo Usted Esa Parada Silenciador No El De Arriba Ya Me Lo Tumbe De La Antena Bro Uy Uy Estoy Comiendo Estoy Comiendo Chicos Wow Me Dios Me Confía Ahí Es Lo Que Es Magia Saludito Es Viento Viento Así Vivo Luis Ángel Siempre Siempre No 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 Le No Le dimos Ni chance De Repirar A O Caraman Ni chance Ases Asesino Asesinato Llegó el mal momento de crack a brincar ahí, mano. Y que perdiste otro, ¿cómo así? ¡Ah, lo dijiste en inglés! ¡Ay, Brisa! ¿Ahora por qué lo entendí que te lo dijiste en inglés? No, Stephanie. Tú no cambias nunca, única, como tú. Como tú, ninguna. De una, claro que pongo código, imagina, claro que sí. Me curo, me curo aquí, y me curo aquí, crack. Seguimos hasta abajo. ¿Qué? Eso no se daña, eso está... Se dañado al vacío. Tiene que meterlo en el freezer si se daña. ¿Qué está haciendo al vacío, tú? No se daña. ¿Qué trae a jugar Free Fire? ¿Y por qué no vuelve a jugar, mi brother? Estás a un paso, solo volver a jugar y ya. No hay más gente por... ¡Ay, sí! Hay gente aquí de este lado, hermanito. ¡Epa, señor! ¿Ese cree que está allá de dónde me disparo, mano? ¡Ah! Ya lo hagué al pan, bro. ¡No te agujero a la pierna también, duro! ¡Se subió en la garita de crabanos! Y que para atraer a lo... ¡Oh! para que no te remate bro, porque dime tú no me dispararon de arriba bro, ahora yo tengo monedas ahí, por si tú quieres agarrar la mano, a mí me van a matar bro, vete a la tienda, vete a la tienda bro cúrate, 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 cúrate le da tiempo, le da tiempo chico no, no me dio tiempo no te dio tiempo bro, la verdad vete a la tienda bro, que tú tienes dos mil quinientas monedas, tú no vas a ganar la partida solo bro aquí a la tienda, suelta la katana que no te ayuda a correr más bro, suelta la katana vete a la tienda, vale, le doy una, vieron, le doy una al menos lo bajó, pero la zona terminó ganando yo te digo que el pvp contra la zona, ni lo hagan chicos, que esa zona gana no, esa se la pegó uy no, hay uno con franco bro, ahí arriba también, le llevó gente, aprovecha, le llevó gente de arriba, aprovecha, métete por la casa, por la casa, por la casa exacto, 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 mi bro, metete por ahí, sí, uy, uy, buenísima así mismo, mío, de algo así mismo, pero ya vete, ya vete, no volve a él, quiere ir a la casa ah, él va para la de arriba, yo estaba mirando la otra, no había visto esa estefania, a ver, con algo tiene que pagar esa venganza Daniel Alba, hey bro, no hace pvp, no, 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 si hago pvp, miro, de vez en cuando sí, por qué pero no sé, ni que es muy fanático de eso hago sal a mi brother yo como que voy a caer aquí, man, iba a caer allá, pero se me fueron las ganas, tú sabes no, Richard, por ti hay un jetido, mi brother, tremendo asesinato cuádruple 30.000 más del pib, voy a comenzar a mi 30.000 estrellas, uy, no, yo comenzaba a mi navidad de una, yo con esa cantidad a mi navidad, no prepe, si quieres le hago, wow, 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 sal a pp, de todo, de todo no interés ni nada, chico, oye, no piense que, puro interesado ojo, dominando sigo vivo, sigo vivo yo, las cucarachas son más de mi idea timberado mire, mire, aldo, sientase ahí, aldo wow, se van a ver claro, imparable más o menos en el proceso de arreglarlo bien bien bacano y ya ganamos ya está para que están buenas pero están difíciles a mí me subieron cuando te dieron a ti haré 43 43 el tipo que te dan dando mucho a ti porque me están dando tan poquito a mí me siento triste y al mirante claro que el evento ok cuando te dieron 23 10 porque fue algo no está cuadrando aquí algo no está cuadrando en la siguiente entre chicos 52 46 909 yo dije pero y el hijo hace fue el crack a cargar el celular el broso entre usted y cuando tiene una cita con una chica o como le hacen hablo de cada uno cada uno se va a la cita con la chiquilla normal y también a ver qué es lo que yo ya del día en no sabía que reinicia la temporada voy a esperar que suban los buenos y así eres tú tú dura dos semanas sin jugar y a la tercera es que pide a jugar porque tú sabes que ya nadie va a estar tanto ahí metido dale a la de mi brother y qué teléfono es que tú tienes el cargo tan rápido mí lo que o como tenía poca cara cuando empezaste a jugar bueno tal león a tal de mi bro de que ella me traté de apura ya vi que ya vi que te funciona la estrategia manuel gonzález y a ver qué es lo que he estado jugando todo el día con razón o sea que el celular te dura desde el día entero jugando brito a el bárbaro piquen celulares pila de horas que jugaste entonces dura más no sabrá jugando estoy en ribera que lo que es lo que miguel que haber estuado y previsto dura dura pila de horas de celular que lo que manuel diga de el tranquilo el mérito para el royal el estilo de la batalla eso es alberto dime a verte lo que es lo que practicar chico hoy bastante porque tenemos un torneo en la noche un torneo pero bien san y en la noche pero ya tú sabes y el premio son unos diamantes de mano tú sabes una y unas estrellotas si ganamos cuadre navidad a mentira chico pero el premio está tan mal libro si daniel empecé a quedarme sin cabello a los 20 de los 22 años mi breve de los 22 hasta que ya va va allí el manuel iba a ver qué es lo que gracias mandó el pura tremenda comparte y otros unos duros gracias por el apoyo hoy me veo yo con más color chico lo que pasa es que hoy salía a hacer una diligencia en la mañana y cogí más sobre hermano no es más mal el final contigo bro la verdad gran la ella va a tener a ti casi me caigo por estar riendo de mano y la culpa era de el manuel no es que lo que no es buenísima ellos se tienen que ver a mi brother yo sé que si hermanito y cómo está todo y bien o qué y el color chocolate no lo conozco en ese celular primera vez que escucho ese ese modelo mano primera vez que lo escucho y vamos a ver que lo que te vi ni ni me acuerdo y cuando yo tengo a tu y te prepara para mí nada ni un brillo el hermano mío me prepara su comida así que a mí no me prepara ni siquiera un vaso de agua bueno bueno si él me trajo el vaso que de agua que tengo ahí si está ahorita pero otra gran maestro y he subido a gran maestro como siete veces menos ya no me interesa no me llama mucho la atención al rango es fácil subir a gran maestro no tiene que ser un súper un súper pro para subir a gran maestro lo único que tiene que tener mucho tiempo para subir es el único detalle entre la única diferencia que hay entre un gran maestro a uno que no lo es es que el gran maestro juega casi todo el día y el que no lo ve no juega todo el día entiendes a la diferencia lo único por eso cuando yo veo un gran maestro no me sorprende para nada al contrario que lo que dan y denares hola hola dan y comanda buena buena salito todavía todavía valentía andamos de rey todo por aquí por aquí por aquí por aquí chicos no hay nada nada de nada porque imagínate muchos compas aquí que trabajan estudian normal y le dejan muchos trabajos muchas tareas y no se van a poner a jugar el dientero bro para tratar de subir a gran maestro digo yo verdad y hoyo que les digo yo actores el torneo a las 10 de la noche ahora me dijo que las 10 de la noche no pasa tu cuenta a nadie bro ni para que te recargue diamantes para eso está pago esto y ni siquiera ahora no está pago esto si alguien le quiere regalar diamantes chicos nunca des ven su dato bro nunca 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 los datos son privados al bain por allá y por ella compartió también lo que sea una persona de muy de su confianza de ustedes o sea que o sea que viven a la vez a personas super peligroso de eso vamos a venir a buscar gente de una marco dime a ver qué es lo que hermano bien yo dejé de beber beber de tomar refresco chico me estaba doliendo mucho la espalda dice mi hermano eso no es nada don y eso puede ser un dolor de paladar barrio de la nana no me venga con esto ahora tiene pila de vida este pano ojo te viven y ahora lo vi ah ah vale daniel no hay esto si claro claro que se me ha visto claro que sí No, 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 bro Me disparó uno al fondo, mano A este crack le fue al internet Mal momento Ese es para Vete para Clock Tower No, 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 espérate Tiene gente en todos los lados Aguanta Y sabes, pero te pare de mirar O sea, la Arcóndi va a ver ¿Qué es lo que es, hermanito? Alejandro Valderrama Gracias, prensa, compartido Alejandro, ¿cómo le anda a mí, hermanito? ¿Javi? Claro, ¿qué pasó, mi brother? Cuidado ahí Quizás, pero rucheale, brother No lo deje ir Tiene que irte, bro Porque si te matan a ti Valió la partida Porque al otro crack le fue al internet, mano Al otro crack le fue al internet, brother Se le fue al internet Ya tú sabes Ey, Sir José Vicent Dime a ver qué es lo que, mi brother Sir José, dime a ver qué es lo que es Dale, Dani, mamá David, ¿qué pasó? No tengo, David, ahora mismo, mano La que yo tenía, la regalé toda Me quedé con la que estoy usando ahora Que era el que siempre ha sido La mía, la mía, la mía Tiene que estar atrás Tiene que poner pared, brother Y él sí, dime a ver qué es lo que Si no, no reíba ahí Valió toda la partida Chico Y la segunda Va a ser miro de la segunda Rompe esa pared, brother Rompe esa pared Y revive a uno No te pongas a pelear, trapo Que dime tú Te pones a pelear Y ya tú sabes lo que va a pasar ahí De una gracia, bro Déjame ir por ¿Por cuál de al lado caja voy? ¿Por esta o la de...? Bueno, vamos por la más La más peligrosa, mano Como dicen por ahí Sin miedo Sin miedo al éxito, brother Sin miedo al éxito ¿Y el canal no te va algo ahí? Bueno, tú no me vas a bajar de aquí, brother Imposible, Richard, hermano De aquí Aquí de arriba me quedo De la richa de su trampa Ay, se cayó buenísima, Richard Buenísima Va para atrás Richard Aquí no hay espacio para los dos Se cayó de nuevo A ver qué pude Que pude agarrar Bueno, 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 bueno Hay gran Alex y Daniel Dime a ver qué es lo que Saludito Dime a ver, Osvaldo Dime a ver qué es lo que significa Eso, imagina Qué pasó ahí Necesito cambiar de arma, chicos Esta no me convence, bro La verdad que no te lo digo Esta arma que tengo No me convence, bro Ya tú sabes Dame a ver qué es Dame a comprarme una mochila No, mano Me reventó el panita, mano Me reventó, bro Richard, revivirme ahí en la tienda Porfa, corre, corre, Richard Me reventó el pano Ya, dale Qué trampa, chicos Me cayeron entre dos ahí Me cayeron entre dos ahí Eso no vale, chicos Olvídense de eso Que no vale Mira, dale Sí, que es lo que Hermadito, bien Voy a caer aquí A ver si lo tengo algo, chicos Ni un brillo Ya lo sabe, brother Ya lo sabe Vi un brillo, crack Dale, por aquí Por aquí Déjame ver Verdad que no tengo Tengo que salir de aquí Lo más rápido que yo pueda, bro Verdad, verdad, verdad Esta zona va a empezar A quitar demasiado, mano Gracias, gracias, mi brother Gracias, de calle que sí Hermadito De calle que sí Mi error de quedarme aquí Si, con mi error de quedarme aquí Ya tú sabes Hermano Sazona, bro Yo sabía Mi error, papá A revivir al crack Me revivió ahorita Aquí arriba, hermano What, mi brother Álvaro Salí vivo Y no me la creo Bro Salí vivo Y ni me la creo, mano What, terrible Me va a llevar el honguito Pero no voy a aprovechar Para revivir al crack rápido No saben al compa Que me revivió a mi mano Tú sabes que ser Agradecí Que aguantar Asesinato doble A ver si tenía moneda Este crack De una buenísima Andaba agachado El mirando Y no sé para dónde Pero bueno Yo no sé para dónde Andaba mirando El compa Pero qué mala suerte La del crack Buena De calle Que sí Y nada más Queda El crack revivió A uno de sus compañeros Creo que fue En la tienda De aquí abajo, bro Ah, te da hongo Cada vez que sin razón No sabía Voy a tener que investigar Esa Esa habilidad, mano Por aquí no hay nada Ah, míralo Yo sabía que fue allá abajo Asesinato triple El último que falta Está allá arriba El último que falta está allá arriba, mano Que fue el que él revivió Segurísimo está allá arriba, bro Segurísimo que el último que falta Está allá arriba, mano Porque aquí abajo no está Mira que ya Isaac Lo encontró allá arriba Ya lo mató Buenísimo, bro Buenísimo 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 La voy a tener que probar Ay, chicos Eh, Raúl Mendoza Claro que sí, hermanito Claro que sí Que me vio para abrir algo Ok ¿Qué es eso? Esas son las recompensas De la De la Contener todo Aguantar Romel Dime a ver Que es lo que hermanito Andamos Andamos bien Chico En verdad Estamos bien Estamos bien Ok Mi brother Buenísima Ya que en la siguiente Adentras con todo Tengo código 6102509 Chicos Ahí está el código 6102509 Diner Que lo que no ha dicho Cuéntame Cuéntame Todo tranquilo Todo quieto ¿Cuánta cuenta va ganando? Gonzalo Cuéntame Cuéntame Dale, dale Raúl De una Con todo Claro, claro Miguelito León Dime a ver Hola, hola Miguelito Cuéntame Mi brother ¿Cómo anda bien? Tranquilo quieto Cuando van a lograr Cuando van a lograr maestro Bueno, cuando yo subía Gran maestro Con 5 estrellas ¿4? Con 5 estrellas ¿Verdad chicos? 5 estrellas Cuando yo subía Gran maestro 5 estrellas Me dejaban En diamante 4 Bro Diamante 4 O sea A un rango de heroico A un rango de heroico Pam, pam, pam Para Battle Royale El estilo de la batalla Ey, que lo que manuela Andamos bien Mi compa Y tú que onda Cuéntame Bien Para la otra partida Mira a macota Y la usa Sabes No, probala así A ver Que onda Guaya macota Aunque a mi me gusta Mal pingüino Tú sabes Un bollero Puedo recoger Pero el pingüino Siempre me da pared Cuando la necesito Tú sabes Te lo recomiendo Mal pingüino Gracias Rosmel Gracias Hermanito Vamos a quedar Aquí de una Chicos Chillar Voy a ver Una escuadra Ahí agarrado Mi brother Uy No, no Están libres Pan, pan, pan Paran Ey, una escara Aquí Tiene una escuadra Desde atrás Chico No sé si ustedes La vieron Mano Espérate Hola Monse Dime a ver Qué es lo que estoy No, mano Le di un cabecero Pero me terminó Bajando Él Ya le di un cabecero Al crack También mano Pero me terminó Bajando Retírate 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 Broder Hay que retirarte Me doy mano Váyanse de ahí Chicos No me pongan A lutear Váyanse Ah bueno Chicos Yo no me hacen caso Ninguno Bro Ellos sabiendo Que ya no bajaron Dos Se ponen Se ponen A lutear Chicos No Ya tú No sales De ahí Bro Ya Uy Monse Gracias Por el apoyo ¿Dónde eres tú? Cuéntame Cuéntame ¿Dónde eres tú? Monse Cuéntame ¿Qué es lo que? ¿Con qué? ¿Lo que? Si ya tuvieron buena la partida No es parejo contigo Te bajo mi amigo Pero donde en esta partida Te emparejó No tengo el corazón Richard Ahora lo breve A lo breve Antes que venga Se cuadra por ti Que yo están No es parejo Con un crack Que me conoce Bro Antes que vayan Por ti Mano Tienes que ponerte Ahí en el corazón Rápido Ah de alico Buenísima Buenísima Tiene gente ahí También Qué problema Vete Vete Sigue derecho Sigue derecho No te quedes ahí Luteando Bro Ya mataron al jefe ¿Cómo así? Ponte ahí en el corazón Mira a ver si lo hace breve Son 30 segundos Que necesita 30 nada más Ya tú sabes Ya tú sabes Uy no ahí te llega Ahí te llega bro Disparale ahí Pa' dónde iba Toma Javier Montelli A ver que lo que me dice Pa' dónde iba Que buena robinza La que lo pegaste ahí Él iba muy campante A matar al chico Pero así no se ruchea Con arma en mano Bro Te da más rápido A la cabeza Bro Dale vamos a jugar Mi brother Dejame caer aquí Que veo moneda Esa la puedo guardar Cualquier cosa Déjame esa Esa es de 62 Mi bro Que a mí me gusta esa Déjamela Déjamela No la voy a usar Gracias brother Un placer Haber hecho negocio Contigo Al que no le di nada Gracias hermano No, no, tranquilo Ah, el tipo Y cuánta bala me dejaste ahí Dale Raúl Déjame por aquí Buena De calle Que sí Yo no sé Mañana Si estaremos juntos Es lo que es serio Cuéntame Cuéntame Ok Salito Gracias Monse Por esa tremenda Compartidota De calle Que sí Toda Toda una Gracias Gracias Ahora aquí Que alguien Me puede llevar Nada de nada Así que ya tú sabes Lupita Ando bien Titipón Seca Que es lo que Titi Dime a ver ¿Está bien? Dime Lupita Dime que lo que Que me cuentan Ando bien Tranquilo Quieto Tú sabes Como siempre Tranquilo Tranquilo Sin mucho Sin mucho estrés Dame ver Ok De una Listo Esto Ok Sí Necesito Comprir una Mira Al 4 También Broder Vamos También Ay Dame Dame Sin moneda Para revirlo Y que lo mató A él No cayó Con nosotros Aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que Hay así El miro Él no había caído Con nosotros Aquí Chicos Tú lo mató A él No lo mataron A él Yo pensaba Que él había caído Aquí Hay que Que él cayó Allá En el puente Bro Ok Eso fue Lo que pasó Y voy a hacer Aquí tranquilo Quien Tu hermano Y tú Que me cuentas Broder Te lo juro Que yo pensaba Que había caído Con nosotros De clama No te lo juro ¿Dónde eres tú? Titi Dime Dime Cuéntame ¿Dónde eres tú? Tanda muy mal Que el juego No El juego no está Lagiado Ni nada Si tú supieras Que no A mí me está yendo Bastante fluido Y ya ni se me laguea Tampoco Mira Ni si se me está Lagiando Tampoco Que está raro Tú sabes Lo que estoy encontrando Demasiado raro Y lanzas Hola Hola Ah Te llevo gente En el corazón Ok Eso fue lo que pasó Tranquilo Quieto Como debe ser Mi brother Buenísima Buenísima Y así Hermadito Me imagino Me imagino Que esta temporada Vas a subir rápido Y así No Está bien Ah De Cuba Buenísima Buenísima Mi brother No me lo creo Mano Estamos en buena racha Hoy Estamos en buena racha Hoy No hemos perdido La primera Todavía Así que ya Tú sabes Esa tiene que ser Muy igual Tenemos Cuidado Claro bro Hecho para atrás Yo pensaba que me iba a disparar Pero eso no le había disparado Disparado bien al crack Yo pensaba que me iba a disparar No que iba a echar para atrás Atrás de nosotros Cuidado La pasada me quedé Me voy de descanso En serio Y así Para donde vas Te vas de vacaciones Buenísima Broder En serio Lupita Tenemos que jugar esta temporada Para que subas Entonces ¿Qué te parece la idea? Ay Ay Señor Cuidado No te vas No te vas Mi brother Y otro La tienda Reviviendo Mano Asesinato doble Todo en zona Chicos No tengamos Sin bala Ya Claro Claro Y Nino Que lo que Gracias Presente Tremendo Ojos Tazo Bienvenido Bienvenido A los que vienen De parte De vino Que es lo que Salita Todo el chico Hay de la cabera Dime A ver Que lo que Si bro Para mi casita De este fin Al otro Ok Te vas a pasar La vida En la casa Buenísima Mi bro Eso es importante Pasar tiempo Con tu familia Mi bro Que eso Tú sabes Me quedó Lo más Álvaro No Asesinato triple No te vayas Porque trataste Pa'l día Me te quiere Y brother No Por favor Se hace Serio papá Se hace Serio Al si De vino A ver Que lo que Sea serio Él le puede Querer Espaldearme Entre todito Se quiere Escapar Brother No Así No Así No Hay que manejarse Mejor Verdad Chico Ese M60 No le va A nadie Bro Nadie Se le va A ese M60 Papá Ey Primo Que lo que Todo bien Tranquilo Pero cual primo Cual primo Ojo Hay gente ahí arriba A luego Dime a ver Que es lo que Imparable Revolución Ok Que tiene gente Que yo me vaya a llevar Buena No es crack Bueno Estoy buenísima Tú puedes Habrá cualquiera No tengo uno en específico Mi brother Leona La misma La misma Que la tuya Andrés Sánchez Dime a ver Que lo que A ver Que onda Cuenta y crama No Ahora ya Andrés Se está Escapando Crack Y por qué Se escaparon Se escaparon Esos Compa Estaba bien Ustedes son bacanos Pero capaces De mi Verla Ellos creen Que son bacanos Para que Capaces De mi Ellos creen Que son duros Para que Capaces Verla Yo les voy a enseñar A ellos A ver Que lo que A ver Que onda Que crack Ah pero Míralo A ellos Ahí bro Racha De asesinatos Ahorita No me lo pude Matar Pero ahora Si Ahora Si Papá Ahora Si Me lo Pude De la Mima Que La Mima Que tu Juegas Alex Hermano Andrés Sánchez Dime a ver De donde eres Tu crack Cuéntame Pucha Eso Chicos Casi Se nos va A mi Roder Ya Tú Sabe Se me Escaparon Pero no Pudieron Al final Digo De legalito Dira Una Espérate Dime a Racha 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 La Racha La Le Entras Con Todo Richard Hermanote Chico Código 6878 609 Chicos Código De Escuadra Para 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 Le Entre Máquina Si Calle Que Si Ahí Está El Código Dale André Entra El Viro De Una El Código Que Intromite El Mister Capaz Hermano De Una Que Lo Que Broder Todo Bien Mochila Gratis No Relaje Bálvaro Más Una Mochilita Cuartos Del Final Bálvaro Están Regalando Muchas Cosas Teme Muchas Monedas Y Muchas Cosas Hora De Fuego Nada Eso No Me Interesa Nada Eso Personaje Gratis También A Ver Que Lo Que Hermano Leandro Con Todo Hermano Como Andas Y La Tarde Hoy Espero Que Bien Saludito Crack Doni Gonzales Dime A ver Que Es Lo Que No Si No Si Si No Si No Si No Cuando Una Y Falta Le Falta Otra Mi Bro Cuando Ganan Yo Y Dos Partidas Mayton A ver Que Lo Que Con Estos Panas Que Andan Aquí Una Una Un Jico A donde Estás En Esta Partida Y Haciendo Relay Como Se Llamará Para El Estilo De La Batalla Alejandro Martínez Que Lo Que Donde Eres Tu Crack Donnie ¿Dónde Eres Tú Mira A ver Si Toma La Mimarrillo De Una ¿Dónde Eres Tu Crack Un 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 de Tienda Daniel Enco Dime A ver Cristian Como Así No Es Minecraft Pero Me Sirve Que El Nunca 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 Ahí Estaba Al Lado Mio No Relaje Ni Me Fige y me fije vamos a comer algo entonces dime que tú invitado en tu invita así me hizo mi hermano los otros días me hizo así el hermano mío los otros días tengo hambre yo le dije a pero te invita a él y ahí se le fue el hambre chico porque dime tú la comida sabe más rica cuando 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 hay gratis robelio va mal o mal es de una buenísima amistad en la buena que sí pero más viejo en ahí bueno ahí de garcía dime a ver qué es lo que cristian cuéntame tranquilo quieto el que que es eso el manual cristian dime a ver dylan que lo que ese sobre el que es eso vamos a ver qué es lo que 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 es ayer posiblemente la más tardecita en la noche sin libros no dylan te agarraron miedo mano dime tú vale que agarraron miedo vieron que te era muy insano dylan pero tú eres como no más o menos no no tanto roguelio no tanto si antes era así cristian pero tú sabes poco a poco hemos subido un poquito lo único feo es que la comida está acá hay sí brother guau mano no aquí están vendiendo un chicharrón de pollo yo no sé si tú sabes y te dio tres piezas tres piezas con papas fritas salen unos a mano en uno en unos pero antes te digo ahora y 10 dólares brother tres piezas y papas fritas 10 dólares yo eso no lo es que ya sé bastante hermanito no tomo deja mi hermanito javier montes y alejandro martínez ya lo sabe tres piezas y gracias el día por el algún par de otras tres piezas y papas fritas en 10 dólares ebro bueno bien 11 11 euros 11 dólares que perdió contra quien y que puro rico comer pollo frito eso diga yo ya en sierva y ahí me va a ver que lo que nombre puede pobrecita argentina sí pero no me hable del partido creo que eso está prohibido aquí en el facebook llegó dime a ver qué es lo que hermanito robert leo martínez cuenta de guanda y empató en donde la semana no era el bar y por esa compadre así que puro rica ya tiene el final contigo allá cuatro en cuanto lo vendría siendo de tu vida o sea tres piezas con papas fritas oro porque aquí en verdad está demasiado exagera oro dale porque no te quedaste así en un principio era más fácil mano al empatado y contra quien andan jugando ellos chicos no recuerdo contra qué país era que andaba jugando contra quien chico así ya me acordé holanda no es chico holanda y que el equipo el equipo de holanda nuevo no es fácil el equipo de holanda es difícil tido difícil difícil asesinato doble bueno chico ser el último es ser el último ya tú sabes huy el día o por eso mil días de un abrazo te falta poco bueno no poquito pero pero vamos a ir gracias rogelio por la tremenda compañero en policía hay uno que te venden 12 piezas 250 pesos el pico 12 piezas a lo que yo me voy a mudar para allá y así él me da así lo mismo tranquilo yo no como mucho la primera semana nada más 350 pero cuánto son eso en dólares deja esa era la canción de la vaca lola no una canción infantil o no chicos eso es una canción infantil o no la vaca lola la vaca no la tiene cabeza y tiene se supone que la cara la vaca tienen cabeza de bro de porque dime cuando ha visto una vaca dije sin cabeza bro del imposible imposible van 4 dólares nada más no mano yo vivo en el yo vivo en el país equivocado y también un reto que un reto que me hicieron de estrella mano que perdí que me hizo apocal y la perdí mano espérate me vamos a ver pero que una escuadra completó te aguanta en ese albino estamos subiendo una escuadra completó la otra ya también Asesinato triple Asesinato cuádruple Dominando De una a una chicos Sacate el x8 con 9 diamantes Tremenda suerte la tuya Eh mira que es lo que Los rangos le estan bajando bastante Toma asesino mi brother Que tu pensaba mi brother Que tu pensaba Que yo te amaba Lo siento mami chula Dos panitas Ojo hay uno con Franco Aquí a la izquierda De la mano A la ya No arriba chico no arriba mano Ya lo baja para que esta de arriba mano Dale dale delfino Gracias por ser compartido Que es lo que es buena Que mi brother Ese pana de arriba Ese pana de arriba Si pero 8 dólares no está tan mal el precio Si estaba aquí antes Pero ya tu sabes Ya tu sabes bro No solamente hago transmisión por aquí Por facebook mi brother Nada más facebook gaming y ya mi brother Solamente subo videos y cosas aquí en facebook A ver que es lo que es Nada de nada Nada de nada Cuando vi como en bros y que rango Tu estabas antes ¿Por qué tan bajito? ¿Por qué tan bajito? Ellos no van a sobrevivir Esas zonas Si no sale Y la única forma de yo salir Es venir Dale siempre hay uno Mano Siempre hay uno Gran Tóxica Dime a ver Que es lo que Siempre hay uno De gracioso Que te quiere Espaldear Mano Siempre hay uno Broder Vamos a ver Que es lo que Para ganar esta partidota Ya tu sabes También De una A una escuadra Completo Esta chico Aguanta Ah pero ese Se fijó Lo habíamos matado Ahorita No Si a ese Lo habíamos matado Ahorita Revolución Me ayudan aquí Se lo agradecería Un montón Mano De verdad Que si Se lo agradecería Si me ayudan Aquí un montón Se lo agradecería I love you I love you Cracks Te van a llevar De verdad Me van a llevar Ah pues yo me iba ahí En la lanzadora Pero nosotros Estamos en zona El que está allá abajo Disparando El que tiene que pegarse Bro Obligatoriamente De una De una Hey Ampiel Dime a ver Que es lo que Con todo De una Ustedes Vieron bajar Hace rato Chicos Cúbreme a la izquierda Bro Cúbreme a la izquierda A la derecha Mía El que le estudia A la derecha Mía Cuidado 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 Racha de asesinatos Los hums Los hums Cúbreme a la derecha Cúbreme a la derecha Cuidado 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 Con todo Un hums Cuidado ¡Buenísima, brother! ¡Buenísima! 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 ¡Ah, no! ¡Me dieron bastante! ¡43! ¡No está tan mal, chicos! ¡4.500 daño! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡9 kills! ¡Digo yo! ¡Ah, ya no ponía el código Dylan! ¡Mira que es mucho más rápido, hermanito! ¡Con código es mucho más rápido! ¡Buena, Kevin! ¡Las dientes le entras con todo! ¡Muy buena partida! ¡Sigo código 7767909! ¡Me dieron 59! ¡Buenísima, brother! ¡La partida estuvo más que buena! ¡La verdad, tenemos esto! ¡No hay nada más para reclamar por aquí! ¡Nada, madre! ¡Ah, no! ¡Hay que comprar pase élite ahí! ¡Cuidado! ¡Qué gracia de jugadorita! ¡Pendiente de la merechación! ¡No que no haya entrado! ¡Ok! ¡Que me le dejan sea uno que no haya entrado! ¡Ay, se me olvidó por esto, mi brother! ¡Ando en Platino 3, brother! ¡Estamos subiendo, Víctor! ¡Y practicando, tú sabes, para el torneo de hoy, mano! ¡No quiero que perdamos el torneo, chicos! ¡No quiero que perdamos! ¡Tenemos que ganar, mi brother, absolutamente! Sí, Jimmy, hay mundiales, me dijeron, ya que Argentina anda empatado contra Holanda, mi brother. Pero tú sabes que yo hago directo en estos horarios, mi brother, ya tú sabes cuando hay un horario, mano, fijo, imagínate. ¿Quién hablando de qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Ya reiniciaron la temporada, Víctor, ya? Eso fue a las 4 de la mañana, bro. ¡Para el Royal! El estilo de la batalla Lo más complicado del mundo, brother, es definir un partido en penales, mano. O sea, con... Con tiros penales, no, mano. No me gusta mucho eso, porque eso, eso es... Dale, 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 así es una... Un critico al privado. Ah, tú hice el torneo, mi brother, a las 10 de la noche. ¿En qué rango tú estabas, Víctor? Hubo muchos cracks que estaban en heroico, que lo dejaron en oro, bro. Está bien, 10 de la noche, hermanito. Dime, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que es? Lo único malo que es ese torneo no me permite subirme en garita, chico. Y tan, y tan bello que yo, y tan bello que yo me doy una garita de la granja. Si te estás disparando, brother, es mejor subirse a una garita, digo yo, mano. ¿Qué arma me recomiendan que ustedes yo me lleve a un M60, bolsa de M60, para barrer rápido esas partidas, brother? Yo le animo a ver qué es lo que es. No me doy por vencido Yo quiero una vida contigo No me doy por vencido No me doy por vencido Tengo que quitarme la SKS de arriba También voy a comprarme una álgebra Ya que no tengo más nada Me voy a comprar un álgebra ¿Dónde tú eres yo? Claro que te lo mando ahora Cuando sale el código de la escuadra Acuérdate que el código cambia O sea, cada vez que uno entre una partida Y sale el código diferente Ah, pero mira aquí ¿A cuál logro? Me llevo esto Esto también De una Ya tengo todo lo que necesito Necesito Instagram mi bro Instagram A ver que lo que Que lo que Buenísima Estamos bien Estamos bien bro Vamos a ver que es lo que Todo chico A ver que tal sale esta partida Sale cual 3 gratis mano Para que esté claro Gracias, gracias Gracias mi bro Es que no hemos perdido Ninguna Cuando salen así La partida Bro Ya tú sabes Una vibra Siempre No vamos perdiendo La primera mano Ni siquiera Bayron Gracias Gracias Si Héroe Con dos estrellas Creo que te dejan En En oro Brother En oro 3 Platino 1 Una de dos Brother En una de las dos Debes estar Mi brother Lissandro Gracias por esta Compartida De una Dale José Alcántara De una De una Mi brother Ya tú sabes Que si hermanito Tú sabes Que si Ya lo Lo más seguro Jorge Gracias Víctor Por esa Compartida De una 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 vamos a ver por aquí vale a leer brother cuando yo salga los pasos de una mi blog qué rango eres platino 3.000 platinito 3 o carlope dime a ver qué pasa el manito andamos bien crack por aquí no hay nadie chico por aquí no hay nadie ya tú sabes papá no hay nadie por aquí ni por allá tampoco un punto pero creo que el chico buena verdad me ver qué es lo que hermano claro claro que podemos jugar chico pongo el código te entran nada más mi blog claro por aquí por aquí no hay nada tranquilo ahora mi pregunta del siglo de dónde anda la gente mano porque hemos corrido todo ese camino el cementerio no había nadie observatorio nadie y en mi masa aquí tampoco mano donde anda la gente para donde claro claro de que hay espacio para bien el clan brother y gracias a los primeros paneles perfectos a bárbaro así me manda casi me manda a ver estrellitas de panamá no uy no no pare 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 no me de bro de no me de pongo a pared chico pongo a pared aquí ya el otro crack es capo mi bro gracias gracias cristian bro al lobby me pregunto aquí atrás mano en la ruina que fue mira te hay por qué me dispara te quiere ir mano sea serio bro sea serio mano no vuelva a espaldear no vuelva a espaldear la verdad es que lo que hermano todo bien tranquilo que todo el gabier que lo que hermanito todo tranquilo otro todo listo tranquilo quieto mi brother cuenta de suerte me mar y dime a ver que lo que todo bien tranquila quieta cuenta de suerte de cuenta a una hora chico de una de una vamos con todo que es lo que con que lo que aquí no ve a nadie chico donde está la gente me llamo en el free porque aquí no hay más nadie chico yo me voy por otro lado aleandro martínez qué pasó qué pasó pero de esa bandera que sin de dónde esa bandera que te pusiste a ir o no aquí que están cazando a mi bro del chico ahí se protegerá y baby no relaje es que están subiendo de rango todo el mundo por eso bueno hoy vienen por mí más pero que viene una monster se para está blindado ese pan es el pan y te está blindadísimo oro asesinato doble ese pan anda suple suple blindado le pusieron a la no me gustó malo eso no para él tiene mirar 4 no está apuntando bien o casi no hará asesinato triple mamá creo que es el que está al frente que se va a tomar aunque lo tengo tocado al compa mano lo tengo que tocado como luchar de una venga letra ya que tú estabas disparando no verla a ti hago una vez que lo que hermano bien no mirar 4 el otro está en la tienda a favor el otro va a la tienda a revivir papá a 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 de abierta en el raro de mi calle que si hermano de una con todo para aquí pasó uno volando pero esperaste yo sabía que había pasado uno volando por ahí asesinato cuádruple buenísima chicos y no la llevamos qué buena partida chicos la verdad la que nos echamos con los cramis muy buena partida la verdad que sí y no la llevamos bien bacana la partida déjame ver algo aquí está la primera partida con esta escuadra Mr. Kappas ok ok Kappas en la siguiente la entras con todo hermanito de calle que si bro del de calle que si hermano aro rodel que en la siguiente bro de la siguiente ay bueno andamos andamos bien red crack estamos con una racha bruta miren cuánta partida llevamos seguida con voy a ver digamos miren cuánta partida llevamos con voy a un mire miren lo hay miren lo hay una dos como seis partidas seguida con voy a chico no no mano ponlo todo el encienda bien mi brother como que no te funciona mi bro borrar caché david borrar caché de la aplicación si eran free borrar caché y hablo de nuevo 70 16 59 890 mire y cabrera diga a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que con panita de una chico contacte sientale alessandra en serio battle royale el estilo de la batalla lo voy a intentar bro gracias para eso estábamos mi brother de una vamos a ver dónde le vamos a caer chico donde caemos mi crack de calle que si hermano catalecto es muy chiquito y uno nunca y uno nunca termina sacando nada eso ya tu sabes en la siguiente da bien ay feliz navidad prospero año y felicidad por aquí por aquí que hay para más pensaba que era una m60 se parece mucho si no tengo una fama el 3 para que la quiera me dice si quieren la fama me avisa tengo el nivel 3 y hasta la cambio por la agua que yo la tengo lado que ven yo no la necesito la verdad que si te gustaba la fama la ventaja que tiene lo que juega impreciso que les encanta la fama ella en el carro dime a ver para quitar tu precisar rápido necesito usar el preciso rápido por esto sabe que el que usa preciso tiene que ser rápido libro a buena la buena la miro me quiere dar el crack y una pared buenísima broder buenísima ya la cambié por una por una por una escala con chico que raro chicos ahorita nos estaban laviando hoy me levanté súper temprano chico ustedes vieron a la hora que me acosté verdad y hoy me vine a levantar la 7 a la mañana después el directo chico me tocó ir a la compañía de electricidad a mano o a eso de mudarse por esto es el final hoy eso de mudarse es el final crack y los magas y los más graciosos de mudarse chico organizar bro eso es lo más gracioso y lo más incómodo del mundo organizar y este es lo que me tengo que mover no dime tú para que llores te voy a decir mi situación mano yo vivo en una cuarta y me voy a mudar en una cuarta ya tú sabes si no si no me ven si no me ven aquí por par de días ya saben que fue mano no mentira chico normal yo no me canso pero no creo que pueda ser directo a lo que se transfiere el teléfono tú sabes ojalá me haga la tarde en la transparencia el teléfono en un día y me la hace un día yo feliz contento pero si es cansado pero que me tengo que mover y no hay ascensor ojalá porque pero ojalá pero ojalá no me interesa eso mi bro de la última vez que trate que usé ese programa para emparejar así así me casi me hackean la cuenta ahora entraron a mi cuenta y casi me quedo 50 ahora debería decir en la mano yo no confío en nada de eso no 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 pero no hay que me disparó ahora donde está el que me disparó él está al frente pero no lo ve no lo siguiente para que hay una boca del asesinato doble y tan que lo que miro comanda bien lo dice hermanito brasil quedó eliminado sí pero fue eso fue porque se fueron a penales tú sabes chelta pues habrá decidido el partido completo no creo mano pero perdieron en los penales que es terrible de que es terrible vuelta con ese equipazo que seca que se gastaba miedo de todo el mundo pensaba que iban a sacar el campeón este en este mundial bro todo el mundo lo pensaba y era uno de los favoritos para llevarse todo y croacia quien te digo yo nunca apoyaba croacia en el mundial y mira que ha ganado una actual una actuación epicada tú sabes no se ve nadie por aquí no se ve nadie por aquí es lo que vittor dime a ver no se ve nadie por aquí no se ve nadie por aquí no se ve nadie por aquí Dale, dale, listo Vamos a ver Que lo que crack Es la buena Yo le voy a dar a Argentina Javier, en serio, mi brother Es uno de los favoritos Para ganar, mi bro Buenarda ahí, crack Buenarda ahí A ganar esta partida, chido Tenemos que ganarla, bro, sin miedo ¿Quieres moneda para ponerle cara al 3? No, pero que no quiero jugar con la cara En esta partida, bro No quiero jugar con la cara Y aparte Yo me voy con la ave, mi bro Hasta ahorita Dale, Alejandro, de una Ta-ta-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra-ra Ay, papá Ezequiel Delgado Dime a ver ¿Qué es lo que es Ezequiel? Cuéntame Tranquilo, quieto, mi brother Tranquilito, quieto Bueno, bro Te gané Te gané ahí Fue una pelea justa Pero terminé ganando yo Pero por unos segundos Nada más, bro Porque yo llegué en primero Vamos a ver Con todo Que sí Voy para allá Dale, dale, dale Aquí te espero, bro Aquí te espero Ya tú sabes Es por aquí que me llevo No hay nada, bro De FZ No hay nada Por ahí Están agarrando la caja La caja que está al frente Acá tengo gente Que me está muy atrás Pero él va a hacer La arma de lejos Que más te gusta La XM8, bro ¿Sí? No me gusta la escada De Batean Fox Que es lo que Buena, buena Ah, pero la XM8 le gustan A la mayoría, bro Ese pana tiene la habilidad Micha también Ah, esa máquina ¿Quién te va a hacer? Tiene la Glock Tower Asesinato triple Asesinato triple Es uno Es uno bordeando por aquí Que cree que yo no lo vi Tiene la fase Solo, es uno bordeando por aquí ¡Suscríbete! 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 Aquí, mano Racha de asesinatos ¿Qué haces? Ay, no, no, no Allá arriba, bro Racha de asesinatos Cuidado, chicos Uy, no, qué problema ¿Será este el fin del hombre araña? Dime, Francisco, ¿qué es lo que es? Voy para diamante, bro ¿Será este el fin del hombre araña? Veanlo en un nuevo capítulo La caída del... Hay uno arriba en esta torre, ¿verdad? Sí, mano Hay un hacker metido dentro de la antena, ¿eh? Estás metido dentro de la antena ¿Lo estás escuchando, chicos? Sí Un hacker metido dentro de la antena, bro No, mano Pero ¿y estos, pana, de dónde salen estos hackers, mano? Mátame He tomado una reportada Que ni tú te vas a salvar No, que no sé ¿Eso es lo que es con el carro o no? ¡Eso es lo que es! Lo voy a reportar, chicos Espérense De una, bro Lo voy a reportar Sí, pero por eso lo pueden maniar también Por eso lo pueden maniar también Por tramposo No, mamá No, mamá No, mire ese crack ahí No daño No daño la partida, brother No daño la partida Nada más ese crack Miro Y a ver que lo que... Dime, dime A ver que es lo que hermanito En la siguiente Le entra a mi brother En la siguiente Van los de una En la siguiente Código 930609 Chicos Código de la escuadra Y con los reglamentos de Free Fire No puedes abusar de los bugs Porque te pueden maniar, brother No puedes abusar Ni usar programa Ni usar hacks Ni usar nada Que te dé ningún tipo de ventaja, brother Todo eso está penalizado Dime González, Omar Claro que hicieron ahí todo De una, de una, de una Ay, mano Mira ese crack metido ahí adentro, bro En la ruina, chicos En serio Golazo, mi brother Pura broma tuya Battle Royale El estilo de la batalla Ese crismo de piedra Me tocó De la mano El final con eso, brother Y yo hace rato Que estoy escuchando el ruido Ven acá Acabaron de cargar el arma Y revisó la antena Y no veo a nadie Y carga cada rato Y yo, ok Cuando yo vea un carro Y esa antena, brother Lo voy a explotar Gracias, Neymar Hermadito Cuando yo vea un carro Y esa antena En cualquier antena Lo voy a explotar Jesús Solano Dime a ver ¿Qué es lo que? Pero como quieras Él se salió No, no, no Él salió porque Él se dio cuenta Que yo iba a explotar El carro Y por eso Arrancó Y lo hizo rápido Para salir ¿Sabes? Necesito un arma larga Tengo gente aquí atrás, brother Necesito un arma larga Jesús, gracias por estar compartido Necesito un arma larga Ahora no tengo Hola, bien En la siguiente Miro En la siguiente Vamos a ver Que lo que chico Con todo Hermanos Chicos, te cubierta Aquí atrás En el desnivel Te cubierta Aquí atrás En el desnivel Cuidado, cuidado Me maté De pan En el desnivel No me mata Yo pensaba Que me iban a ayudar Aquí, mano Yo estoy aquí En el desnivel Nadie me remata Ahí No, ya No, ya No, ya Ya Vamos a revivir En un poco F, mi crack F Rodecker Escribe mal privado Y de una Mi brother De una Con todo Crack Que sí Hermadito Vamos a ver Que lo que Tenemos que ganar Esta partidota Todavía Todavía hay chance Todavía, chicos Todavía hay chance Mi brother Así que ya tú sabes En la buena Que sí Mi compa En la buena Que sí Tengo que Monten el corazón Para que él Tenga que subir Ya él se bajó Gracias por reírme Brother Emanuel Dime A ver Neymar Claro Vamos a ver Hasta allá De una A ver Hasta allá De una Hola Irma Hey Hola Hola Irma ¿Cómo andas? Espero que bien Saludito Cuéntame ¿Qué es lo que? Tranquila Tranquila Claro Rodecker Para la próxima Con todo Ya tú sabes Que sí Ya tú sabes Que sí Va a subir Aquí a mil Chicos De una De una De una Me llevo esto Me llevo esto De una Buenísima Buenísima Una auge Buena Buena No hay nada más Para llevarme aquí Otra auge De nuevo Chicos Me ha tocado Toda la partida Con la auge Ya tú sabes Mano Me ha tocado Toda la partida Con la auge Así que ya tú sabes Que es lo que Dime Dime A ver Dime A ver Jesús A quien Están Buscando A Toretto ¿Qué? ¿De esta? A ver Por aquí Por aquí De una Buenísima Buenísima Ah 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 Hay que ver Cuando la escuadra Se llena Hay que darle De una Para adentro Mi brother Mesu ¿Cómo anda Todo el día De hoy? Bien Bueno Eso está Sube muy rápido Que Dime bro Que sube muy rápido ¿Qué? No Ok Mira el 4 Buenísima Ahí Buenísima Ahí Crack De calle Que sí Hermano Ok Ok Debo esto Bueno ahí Bueno ahí Una Tonto Listo 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 Vamos a ver Vamos a ver por aquí Que hay Que yo me pueda llevar No hay nada Brother Ya tú sabes Epa Me llevo la UMP Buenísima Ahí Dime Dime Ok Vamos para ahí Ok De una Crack Con todo Pero reviva uno Ay sí Pero ahí está Muerte el crack ¿Y quién lo mató? Gracias por decirme Fermín No me había dado cuenta Brother A veces es bueno Que me digan Chicos A veces es bueno Que me digan Eso Ayúdame cuenta De una No me había fijado Pensaba que los 4 Estábamos vivos Falta uno Yo me bajé a uno Ahí Lo remataron Ya Chico Ustedes lo están Torturando Es que no En serio Te hago Buenísima No No sé Brother Pero Argentina Siempre tiene Un equipo Es difícil Ganar El equipo De Argentina Mano Difícil 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 Y es porque Y es porque Ellos son muy Ofensivos Brother Muy ofensivos Gracias De Iker Por esa compartida Está demasiado Mano Por un Chico ¿Primero? Por un Chico Dale Dale Una Tiene un equipo Muy ofensivo Es difícil Es difícil Quizás David Dime A ver ¿Qué es lo que? Pero me imagino Que te preocupaste Un poco Al principio Por lo menos Los nervios Me imagino Que te pusiste Un poquito Nervioso Me imagino Brother Me imagino Carlos Peña Que es lo que Hermano Gracias por que se Compartió ¿Cómo le anda? ¿Bien? Tranquilo Quieto Imagina Cuéntame Tranquilito Quieto Mi brother Dale José Vicente Claro Claro Mi brother Yo Dale Dime A ver Que Tú eres Hacker No Yo Nunca he usado Hacker En mi vida Y tampoco Nunca lo usaría Bro Tampoco Nunca Lo usaría Crack No Ese es tu Hermano Yo no le puedo Hacer nada Chicos Raúl Cañedo Dime Vale Me imagino Me imagino Cuando estaba Dos a dos El partido Me imagino Como tú Estabas Tú Estabas Así Era Javier Monterra Última Así se pone Uno Cuando su equipo Favorito Va En situaciones Complicadas Tú sabes ¿Dónde hay gente Abajo Manos Arriba Arriba Broder Y Tampo Lo veo Se murió Lo mataron Ustedes Lo mató La zona Chico Lo mató La zona Me voy Me voy Estos panas Van a hacer Que nos mate La zona Arranquen Chico De una De una De una Estos panas Van a hacer Que nos mate La zona Chico Ya lo saben Mire Mire Asesinato Doble No me está disparando Me está disparando No 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 Broder No No Chicos A un Trisno No No Manos Me dispararon Un viejo Socrack No La zona Hizo El desastre Chico La última De por esa Compartida Duramos Mucho Se me cerró El juego Broder Bárbaro Se me cerró El juego Chico No Relaje Hermano Se cerró El juego Ah Fan de De pelea No Mi bro Me imagino Cada país Tiene su apoyo Con su gente Bro Tú sabes Cómo es La vuelta Se me cerró El juego Manos Justamente Perdiendo Se me cerró El juego Hola Soy nuevo Me regala Cinco mil Diamantes No quiero Más de ahí Alberto Dime Oye Alberto ¿Qué tú me dices Manos Tengo que mudarme De aquí a tres días Bro Ya tú sabes Mi bro Y todavía No sé Si el apartamento Tiene electricidad Chico Código 99 62 009 Ya tú sabes 99 62 009 Chico Código Viste El Duce El De Dime Un segundo Disoferencia Chico Aguanten Y pues Te saliste Y así El faltaba Otra Se me salió El juego Mi bro Entra De nuevo Claro Sandy Claro Que sí Denme Revincial De nuevo Para que no Se vaya A salir De nuevo El juego Me lo Me saca Y te toca reiniciar El teléfono No relaja Hermandito Y ahora Es que tu novia Te bloqueo Bro No le escriba Mano Porque si te bloqueo Imagínate Super difícil Alberto Ya tú sabes Boni Dime A ver Que es lo que Ahí tiene que estar bien Bro Ahí tiene que estar bien La vuelta Yo coido La escuadra 002410 Chicos Código No relaja Estás en el trabajo Estás en el trabajo Y como tú estás Viendo bien Vos sabrán De dónde eres Hermandito Cuéntame ¿Qué? y no quiere más de ello no tuve tanta suerte con el equipo 8 cuánto diamante le tiraste sí pero ya tener debe dar una explicación pues son novios no hay que te va a bloquear un día ayer hablaste con ello y te va a bloquear dime tú tienes que obligar a pedir la explicación es si no ya da eso por perdido oro a venezuela pronto alvarado de una aunque y bro con razón a mí me sacó el juego mano a la partida se ha sonado y se ha sonado demasiado duro si no me hubieran disparado esos cracks en la tirolesa yo salgo vivo pero yo me dispararon como quiera así que ya tú sabes complicadísimo bro venga dime a ver qué es lo que hermanito ah bueno qué bueno qué bueno que está yendo bien el trabajo miro como súper mal mano no te estreses por eso saluditos se batían vengan desde que ríos tú crees que soy adivina adivina de que ríos tú crees que yo soy a ver adivina hermano de que ríos tú crees que yo soy eduard reyes me está yendo bien mi bro y a ti que tal todo bien tranquilo que el tema y todo tranquilo quieto nos esperaron en zona tenía ganas de llevarme y eso que la zona los mató a ellos también bro por si tú te fijaste a ellos le valió un ejemplo que la se va a los matar a ellos también voy a poner el código editar de javier por eso para el royal el estilo de la batalla yo no hay que te voy a decir algo si una persona a ti te bloqueate y tienes que darte importancia a ti mismo mi bro de la mía una persona me deja de hablar o me bloquea yo no le escribo más entiendo si estoy en una relación con esas personas somos no viéndole escribo más y ni que me escriba a mí tampoco le respondo y me dime a ver que lo que es porque tú tienes que valorar que a ti mismo entiende y te ramírez y no a ver qué es lo que ya lo sabe yo en el marito a pincelar el máximo si mi bro no 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 esto son para nosotros buena buena la bro jajaja la isaac el final contigo a la de la que siguiera de ella te bloqueó sin la aplicación en mi brodo sean no le de menta de esa mano no necesitas que el final con él con él verdad jose jajaja para la mano ando bien el día miro y tú que onda cuéntame bien tranquilo y ahí está está esta vida es muy pequeño muy 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 corta para complicarse con con el que no quiere estar contigo brother y hay tantas personas en el mundo que están solteras imagínate y me todo mi y que la tradición la decisión ha sido el día lo sabe que sí y ya no te cuente que hay en el mundo cuántos millones de personas seis mil millones de habitantes más o menos por ahí vela si el mismo y seis mil millones de habitantes en el mundo ya tú sabes y hay más mujeres que hombres va a tener algo como ley en cuál es esa miro de dile que tú no estás casa y no te quedas no yo no estoy ni siquiera casado ni ni tengo novia ahora mismo 7.7 mil ya el pico hermano guau 7 mil millones de habitantes hermano en el mundo el pico y cuánta gente ahora cuánta gente mano pues seis mil millones no me sorprendí pero ya siete mil millones o multa ya pendiente así mismo alberto así vivo mi brother pero y por qué tú y por qué tú crees que nosotros vivimos menos y que el portó lo que inventamos pero él dime por eso yo te interesa ver qué es lo que es un juego como que descarta brother el primo mío lo juega ese tiene unas cartas que dicen miedo mano él tiene unas cartas ahí que dicen quítate bro da miedo mano ss s martínez a ver qué es lo que machado mi bro cuéntame tranquilo que esto pero yo creo que el directo está adelantado yo sí jugaba un juego que se llamaba yo no sé ustedes saben lo que yo yo chico lo jugaba online en el celular y me iba bien jugando contra otras personas de todo el mundo pero de todo el mundo pero me pasó un fallo chico no vinculé la cuenta y la perdí para toda la vida y ya me desanime no lo volví a entrar a la de nuevo porque empezar desde cero reunir carta y eso súper complicado pero del dije nada yo no voy a yo no voy a hacer nada él se dime a ver tú me lo había preguntado no te acuerdas en serio de la hermana pero las quieren la quieren mucho traer a la oscar y a ver esa era mi carta no 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 mi carta favorita no era el mago oscuro mi carta favorita era el el convoca con boca de cráneo o no si tú sabes cuál es ese con boca al cráneo esa carta siempre le solucionaba la vida a yu y a mi hermano le gustaban los dragones ojos azules él siempre sirve por el villano o un ejemplo a él a mí me gustaba naruto el asa el sas que yo no sé mi hermano mi hermano no sé como la tienda mi hermano siempre ha sido un villano chico siempre siempre yo me iba por naruto el portal que yo me iba por goku el por vegeta yo me iba por yu y el porca iba siempre 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 le han gustado los villanos chico siempre aunque yo sé con razón con razón hermanito no eso siempre en la mano aunque hay mujeres que si trabaja mucho también hoy tengo sé no solamente los hombres ah ah balba blanco balba negra no no gonzalo balba balba blanca mano balba negra no me cae bien mano pero luego porque luffy ya le de le de le de piso bro los villanos tienen historias trágicas será por eso en verdad si siempre tienen un concepto trágico lo villano atrás de ellos los tígras de prensa con par diota así estábamos mi hermano y yo él escogía los buenos y yo los malos no y así él no relaja el marito hoy no gabián el directo no puede estar adelantado mano al contrario imposible la película que sí me gustaba bastante por pirata era la vecina pirata del caribe pero era por el protagonista que la veía mano porque es que ese para se pasa ahora es ese para ese para se pasa chico en la película que la hace se pasa pero pasado si diego me dieron la noticia miro buena anda buena anda y francisco pesanche tranquilo de su daniel dime a ver si me dieron la noticia me dieron el 3 a 2 buena de ahí buena de ahí y bras lo que sí no me esperaba ver a que brasil iba a perder chico eso sí no me lo esperaba bro si me preguntan no me lo esperaba mano jurado que yo pensaba que brasil iba a clasificar y perdió contra croacia mano estaba reviviendo al frente en serio bro a donde y dije en tremenda barba la que te sale ya lo sabe vieron lo único que me falta es el cabello y ya y el tú dices que él tiene cabello no si clasificó y una y que aquí le voy en el mundial pero es que no se sabe ya este mundial ha sido extraño mano pero de la sinceridad ha sido bien extraño este mundial chicos bien traño si japón le ganó alemania creo que japón asesinato doble es que tiene el perro jugador y sólo sabe caerse en el piso a por eso que se burla del final contigo pero entre en 30 la tengo vira del 30 la tengo el porcentaje lo yo digo que el porcentaje tiene la cabeza no importante matar es matar es matar bro yo un ejemplo me mata dos personas con el 80 con 70 por ciento tiro a la cabeza y así mano me matado compas asesinato triple ya lo sabe así el sí muy sin muchas complicaciones asesinato cuádruple él quería darle derriberse al carrito mi brother exactamente yo no hay que matar es matando no importa nada dominando imparable si la vi eso me dijeron mi broder buenísima 3 a 2 me dijeron no la vida legal es más le miró andaba viendo el partido era que llega hasta ahora creo que la mayoría andaba viendo el partido por eso llegaron ahora chicos la mayoría estaba en eso broder la mayoría estaba en eso caray super duro pero lo mataste no 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 interesante es que la con veces sí no 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 la vi como así y quien brother que paso ahí crack y quien rayito de una crack con todos los de calle que sí hermano claro chicos soy el mismo sé que hablaba contigo en cuanto quedan tío quedan cuatro contra nosotros pero no está en manos hay que ir bajando, bro, ven no, me disparó uno de arriba no, chicos, empezó nada, lo intentamos, mi gran, lo intentamos estuvo buena la partida, estuvo buena lo intentamos salió el año 94, buenísima Andrés Santana Cristian Cantillo, dime a ver, claro chicos, el director lo voy a dejar hasta aquí porque ustedes saben que estoy en proceso de mudanza voy a organizar a organizar unas cositas rápido aquí en la casa para ir mañana llevando a donde me voy a mudar a donde me voy a mudar voy a ir organizando ahora sacando cosas que nos sirvan y en un rato ya lo sabe Martín ahí mismo es el gancho chicos, en un rato nos activamos que tenemos torneo ahorita también acuérdense que vamos a jugar unas partidas antes del torneo también vamos a seguir subiendo eh, Nathalie Ramos saluditos ahorita nos vemos chicos se me cuidan que tengan felices retos de la tarde y en un rato nos activamos chicos ya saben, pendiente hasta ahorita bye bye bye